¡Hola amigos de Sala 3! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Se preguntarán qué cosa estamos haciendo y es que me junté con los amigos de Club Cinema, Camila, Gabriela, Luis y Jeffrey, para poder conversarles sobre la película Justice Lee, Snyder Cut, lo nuevo de DC Comics, que ya lo hemos visto de manera legal, completamente legal, hemos pagado cada uno de nuestros centavos para verla. Y nada, vamos a conversar sobre la película. ¿Cómo están muchachos? Preséntense, por favor. Hola, bienvenidos a este intento de podcast para hablar sobre la Liga de la Justicia. Estamos más que preparados después de haber visto la película por más de cuatro horas, así que vamos a ver qué sale de esto. Por la izquierda tenemos a Camila. Hola, ¿cómo están todos? Soy Camila Iturregui y, bueno, espero que disfruten este podcast, ¿no? Que está muy, espero que sea muy interesante. Por la derecha tenemos a Gabriela. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy día vamos a hablar un poco sobre Snyder Cut, nuestras impresiones y nuestras opiniones. A ver, ¿qué tal? Y por el centro tenemos a Luis Alcedo. Hola, hola, ¿qué tal? Pero bueno, vamos a empezar con esta película que, de que todos están hablando, una película que ha venido a sorprendernos y del cual todos teníamos mucho hype por saber qué cosa ha hecho Snyder con esta versión que nos trajo Warner y Josh Whedon en el 2017. Jeffrey, ¿qué te pareció a ti la película? Después de haber estado sentado por más de cuatro horas, la película te deja con unas ganas de querer ver un par de horas más. Realmente Zack Snyder se lució con esta entrega y, pues, mejoró a gran escala lo que había presentado Wido en el 2017. Camila, ¿qué fue lo que más te impresionó de este Snyder Cut? Lo más impresionante, creo que las escenas más lentas que te ponían un sonido, la banda sonora así impactante y te llegaban, pues, no sé, como que wow, el momento de la Mujer Maravilla, las Amazonas o Flash cuando está rato cediendo el tiempo. Esos slow motions a mí me parecieron impresionantes, esas partes, ¿no? Donde le da a harto detalle a estas escenas. Gabriela, ¿las cuatro horas la sentiste larga? ¿Te aburré por momentos? ¿Cómo sentiste estas cuatro horas de película? La verdad que no he sentido las cuatro horas, para ser sincera. Yo creo que por sí me aburro rápido. La película desde que empezó me echó a concentrarme y no sentir esas cuatro horas y vivirla parte por parte de cada capítulo que nos ha dado, pues. Pero sí, son muy buenas. Luis Alcedo, el hombre imparcial que nos va a dar su opinión sobre esta película. El hombre de la sabiduría completa. El hombre de la sabiduría. ¿Qué te pareció de la película? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿La sentiste pesada? ¿Te emocionó? ¿No te emocionó? Cuéntanos, Luis. La película, o sea, sí es emocionante por varios momentos, por los grandes momentos de la película, porque es un conjunto de todo, imágenes, banda sonora, historia, villanos, personajes, de verdad, y un montón de todo. Sin embargo, no quiero ser mala leche, pero la estamos inflando, yo siento que muchos la están inflando demasiado de lo que verdaderamente es. La película es buena, nadie lo puede negar. Sin embargo, no es, como escuché en algunas partes, la mejor película y superhéroes que se ha hecho. No, yo considero que no. Es una muy buena película que está por encima del estándar, obviamente, pero no es la mejor de todas. Considero yo eso. Dí Jeffrey de frente, Pedro. Dí Jeffrey de frente. Ya empezó la polémica, eso nos gusta, nos da rating. No, lo que dice es súper, súper cierto. Si buscamos un punto de comparación al final del día, que es inevitable comparar la del 17 con esa, que es allí donde es que empieza a surgir absolutamente todo, definitivamente esa de aquí es mucho, mucho mejor y a gran escala y era lo que se esperaba o lo que debería haber pasado. Pero sí, o sea, si lo comparamos con alguna película o otra película de superhéroes, que tampoco soy un experto dentro de la materia, no podríamos decir que es la mejor. O sea, sí, lo que pasa es que se hace inevitable compararla con Whedon y es por eso que muchos la alzamos y decimos, no, es la mejor. Solo por comparación con la de Whedon. No, es que, ¿qué cosas fallaron en esta película? O sea, ¿qué cosas no se pudieron corregir? A pesar de que Snyder puso escenas, le puso un poco de sentido, le puso peleas típicas, pero tienes razón, Luis, que no es la mejor película tampoco, es una película muy buena a comparación de la de Josh Whedon, obviamente es superior, pero ¿qué cosas no se pudieron corregir para ti, Luis? Cosas como, por ejemplo, trataron de mejorarla bastante y darles sentido, ¿no? O sea, grabar una escena, una película normal y la que tenían planeada y agregaron muchísimo más cosas para darle mucho más cosas a la fanaticada, ¿no? Con placer a la fanaticada, pero la historia no es, no es, no es la mejor de todas. La historia en sí. Hay momentos un tanto absurdos como los de Superman, quizás Batman, Mujer Maravilla, estas cosas, momentos absurdos, pero dentro de todo, muy bien. Muchas películas tienen su, digamos, su versión corte de director, digamos, muchos directores graban su película durante, no sé, 3, 4 horas, pero lo que vemos en el cine son cortes que se dan, obviamente, para que se pueda vender en el cine. Snyder tuvo la libertad total de que en 4 horas contar su película, algo que si otros directores la tienen, creo que es muchísimo mejor porque tiene más tiempo de contar personajes, de contarnos relaciones, de presentarnos situaciones, etc. Claro, y eso también puede jugar en contra, ¿sabes? Porque ahorita Snyder supo de alguna u otra forma resolver las 4 horas y entregarte situaciones interesantes y mantener un ritmo, ¿no? Porque a cualquier otro director también le puedes dar 4 horas, pero si no sabes resolver bien los tiempos, porque obviamente te da el espacio de poder hablar o desarrollar más tus personajes, desarrollar más sus conflictos, desarrollar muchas cosas, pero si el ritmo no es interesante, tu ritmo es muy lento, al final del día se vuelve una película de 4 horas con una buena historia, pero mal presentada audiovisualmente, ¿no? Y eso generaría aburrimiento y que la gente no termina la película. Camila, tú que viste la película, ¿sentías que algo estaba de más? O sea, está bien las 4 horas y todo, pero tú cuando la viste pensaste, esto creo que la quitaría, creo que esto la siento de más. O sea, alguien que ya ha visto la película anterior, al momento de ver las mismas escenas y todo eso, o sea, yo en mi mente quería tratar de, ok, no quiero recordar esto, porque es como que ya lo vi, ¿no? Pero creo que cada escena fue necesaria, no es que algo que quitemos esto por algo, o sea, tuvo partes, ¿no? Esas 6 partes. Entonces creo que no quitaría nada, yo personalmente, porque lo que hizo fue detallar, ¿no? Detallar contexto, personajes y todo eso. Y eso fue lo interesante de la película, ¿no? Gabriela, en la película anterior mucha gente se quejaba de que no conectamos mucho con los personajes, está muy desbalanceado, quizás había muchas más escenas para Batman, Superman, pero de Flash no contaban nada, de Cyborg no pasaba nada. Ahora, ¿cómo sentiste a los personajes? Ya, bueno, eso sí, eso sí tienes razón. En la película de William, o sea, no se sentía esa presencia o ese poco protagonismo que deben tener, creo, cada Aquaman, ya sea Cyborg, Flash, ¿no? Más siempre le daban protagonismo a la Mujer Maravilla, a Batman o a Superman. Y en esta creo que sí han tratado de que cada uno tenga un punto que pueda ser principal y creo que más se han centrado en lo que es Cyborg y Flash, que eso sí me pareció bacán porque en la otra para nada se sentía su presencia. Esta creo que sí está un poco mejor. Y es como debería haber sido, ¿no? Ya conversábamos después de haber visto la película que la importancia que tienen estos dos personajes, como menciona Gabriela, Cyborg y Flash, que están muy relacionados con la historia. Entonces, Will antes le daba mayor protagonismo a Batman, a Superman, a la Mujer Maravilla quizás, porque sean los personajes más comerciales, pero al final del día lo más importante es la historia y quiénes son más importantes para la historia, ¿no? Entonces estuvo muy bueno este protagonismo que empiezan a tener los personajes que deberían ser los principales, ¿no? Claro, porque ahí podríamos comparar los roles que tuvieron cada uno, pues, ¿no? Batman en reunir a los superhéroes, ¿no? A los... La Mujer Maravilla a combatir, el otro, no sé, Flash. Al principio se ve como, tipo, un poco algo inútil del bromitas y todo eso, pero ya luego le dieron esa relevancia. Yo creo que han sabido tratar a cada personaje, le han sabido sacar su protagonismo, lo que pueden decir o cómo contar su historia de cada uno, a mi parecer. Y eso sí me ha gustado bastante, muy diferente al anterior. Ahora sí se ha sentido su presencia de ellos, saber un poco cómo son, no tratar de ponerlos como tontos, que clásicos siempre lo hacen, sino que un poquito más allá de qué es lo que pueden hacer más, ¿no? Y no tanto ese de siempre Superman o Batman o Mujer Maravilla, ¿no? Sino que también los que son un poquito menos también lo pueden lograr. Ah, sí, o sea, con respecto al desarrollo de personajes, incluso los personajes secundarios tienen un pequeño desarrollo de la historia en el caso de la mamá de Superman, en el caso de Luis Alain. Tienen también roles importantes dentro de la historia, pero te cuentan qué ha sido de estos personajes, ¿no? El papá de Cyborg, entonces el papá mismo de Flash también, que le empieza a dar más sentido a las motivaciones de los personajes, ¿no? ¿Por qué Cyborg está tan enojado con la sociedad? ¿Por qué Flash es que estaba buscando trabajo en vez de utilizar sus superpoderes para salvar el mundo o el no aceptar sus poderes? Entonces eso es bastante, bastante chévere que hayan podido desarrollar. No solo los personajes principales que son los superamigos, sino también los personajes secundarios de atrás, ¿no? Que le dan fuerza. Ahora, hablemos un poco sobre Zack Snyder, ¿no? Este director que tiene un estilo ya particular. Yo considero que lo que él hace es cine de autor, porque es completamente, tiene completamente su estilo. Tú ves una película y a pesar de que dice Zack Snyder, pero con las imágenes que ves, con la música que él usa, con las batallas épicas, la cámara lenta, tú ya sabes que es Zack Snyder. Que a mucha gente quizás no le gusta su estilo. ¿Ustedes qué opinan un poco sobre el estilo de Zack Snyder? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Exagera un poco? Justo, este, estuve leyendo hace unos días, ¿no? De cuál era su estilo y cómo, este, hace sus películas, ¿no? O qué es lo que más se utiliza. Y él hace estas escenas, o quiere darle la relevancia a las escenas de las peleas, las cámaras lentas, que creo que es, o de cámara lenta, pasarlo a cámara rápida, es algo creo que muy, muy, este, muy de él. Entonces, creo que, el hecho sí, lo he plasmado así en el Liga de la Justicia, ¿no? Entonces es algo que refleja su, 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 cómo maneja estas películas, cómo las dirige, ¿no? De todas maneras, la, el no haber cobrado en esta, para esta producción, le dejó abierto la posibilidad de lucirse tal cual, eh, Snyder es. Y cómo es que ha ido mejorando todas estas habilidades o todas estas ideas que él ejecuta dentro de las películas, eh, sean más pulidas. O sea, logró que, 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 que lo que él hace sea mucho mejor y utilizarlo en su máximo esplendor dentro de esta película. Y Zack Snyder tiene un estilo, como tú mencionas, bastante personal, pero también es bastante épico, sabe mostrar las escenas de pelea y meter súper, súper epicidad a todo ello y le ayudó mucho a la película. Entonces, eh, mantener esta esencia de Snyder es bastante buena, pero también siento que quizás Snyder quiere que esta sea como que el, la fórmula DC, así como, eh, Marvel tiene su propia fórmula de cómo se hacen las películas, los colores, las historias, los personajes, los chistes, los gags y todo lo que pueda haber, eh, probablemente Snyder también está buscando, ¿no? Que él sea la persona que dirija el camino de lo que vaya a ser el UDC, ¿no? Este, en los próximos años. O sea, eso es lo que yo siento. ¿Tú qué opinas, Luis? ¿El estilo de Snyder es el que más le conviene al, a DC Comics en el cine? Esto va con la comparación directa con Josh Whedon. Josh Whedon hizo una, una liga de justicia a fórmula Marvel. Obviamente no funcionó para la crítica ni para el público, sobre todo para el público, que es el que verdaderamente me importa. Y haciendo una balanza, la gente prefiere lo más oscuro, o prefirió lo más oscuro, ¿no? A tener la, la, los típicos chistes y bromas del mundo Marvel, a tener un poquito más de seriedad y momentos, eh, en, en las películas de DC. Ahora, igual a Zack Snyder siempre se lo criticó por eso, ¿no? Al menos sus películas, o las películas que hizo en DC, como es El Hombre de Acero, como es Batman vs. Superman. Entonces, a Zack Snyder criticó por eso. O muchos los criticaron por eso. Eh, pero haciendo una balanza, la gente, la gente prefiere este tono serio que queda mejor con DC, ¿no? O al parecer queda mejor con DC. Claro, de igual forma el universo de DC es un poco más oscuro, ¿no? Todo depende de cómo se traten. Yo siento que, por ejemplo, esta de Justice League no fue tan oscura como lo fue Batman vs. Superman. Al menos no trató a los personajes tanto así. Más creo que fue como, o sea, el juego con los colores, ¿no? Ya no tanta saturación, tanto color darle vida, sino más opaco, más un poco dark, oscuro. Pero no tanto, yo lo sentí así, ¿no? No tanto en, 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 en mostrar la película como dark, ¿no? Algo así. O sea, al final del día los colores juegan un papel muy, muy importante en el aspecto visual de las películas y lo que uno quiere transmitir. Que uno mismo puede notar en las escenas de pelea finales, ¿no? Tenemos en la de Widow, tenemos una escena de pelea con un cielo rojo y que ya lo había mencionado en algún momento. Pero en este caso, en el de Zack Snyder, tenemos un, un cielo no azul, sino un cielo más nublado, un cielo más, este, más nostálgico, por así decirlo. Entonces el rojo te puede señalar como que peligro, pero cuando ya termina la acción final, cuando ya, este, nuestros héroes ganan y tienen este, esta, esta posada, este, este, esta parada de superhéroes para, para mostrar la victoria de, de, de todos ellos y la unión de todos ellos, cuando comparas el color del cielo en ese momento, obviamente no encaja porque sigues sintiendo que hay mucho peligro, que las cosas aún no están en calma y en la de Widow luego de eso te muestran bromas. En cambio, en Snyder tienes el cielo de ese color más nublado, más opaco, tienes a los superhéroes en un, en una pose súper, súper, este, épico y después, ¿no? Vas descubriendo qué es lo que sucede. Entonces, ahí también ayuda para poder entender que los personajes, eh, han obtenido la victoria, ¿no? Entonces sientes una emoción completamente diferente. Claro, aparte, si comparamos, digamos, como dice Luis, esta película con la de Batman contra Superman, que es un poco ya más oscura, sad, eh, en esta película la diferencia más allá de los colores y, y que no es tan sad, es un poco que se siente la atmósfera de esperanza, como que, eh, Batman contra Superman fue, claro, un poco, un poco sad, un poco emo, pero en esta película hay como que esperanza y, digamos, juegan un poco con el, con la fe. Batman, digamos, de alguna manera dice que tiene fe de que algo puede pasar, de que él va a volver. Eh, también, eh, quizás un poco lo que le pasó a Snyder cuando dejó la producción, ¿no? Tuvo problemas personales. Eh, el volver a hacer esta película, el reivindicarse y, y sobre todo con ese tráiler que le puso el Aleluya, da un poco esta atmósfera de que esta, esta película es, este, como que se aferró y pudo salir adelante. Y eso se, se transmite, creo, durante toda la película este, como que de esperanza, como que sí se pudo. Sacarlos afuera, ¿no? Color de esperanza. De todas maneras, eh, Batman tuvo fe como Vin Diesel en Rápidos y Furiosos 7, ¿no? Entonces, este... Ah, te burlas. No, no, lo que dices es muy cierto, lo que es muy cierto no era algo que lo había notado así, eh, completamente, este, o, o, o directamente. Pero sí, podríamos hablar de ese color, eh, estos colores que utiliza, te da esta sensación de, de, de esperanza, de que cosas van a ser mejor, e incluso para cada uno de los personajes, ¿no? Que empiezan a unirse en una etapa de su vida en la que, eh, las cosas todavía no están completas, ¿no? Flash está descubriéndose a sí mismo, está tratando de ayudar a su padre, eh, Aquaman aún no acepta, eh, el reino marino, este, tenemos a Cyborg todavía conociendo sus poderes, eh, tratando de perdonar a su padre, tenemos a Batman arrepentido y tenemos a una mujer maravilla que, que, que incluso cuando se enfrenta directamente con Stephen Wolf, le, eh, le dice, ¿no? Este, te alejaste de tus, de tus hermanas, que no viste morir a tus hermanas, no los apoyaste. Entonces, ¿no? Todas estas, estas, este, historias que tienen los personajes, que luego van aprendiendo y mejorando, pues, acompañan mucho, mucho con el color y la forma en como Snyder cuenta, ¿no? Y aparte de eso, mezclado con la esperanza de poder ver el Snyder o poder ver realizado este corte, pues, todo, todo juega bastante bien. Ahora, hablemos ya un poquito con spoilers, aunque es más o menos casi la misma película que hemos visto en el 2017, sobre momentos. ¿Cuál fue su momento más emocionante, más épico, el que más los hizo saltar de, de su asiento, no de la butaca, lamentablemente? Tendría que elegir una de las escenas porque realmente hay muchas escenas muy épicas que te mantienen expectante. Incluso nosotros lo vimos muy tarde, entonces es como que había momentos en las que sí, te sentías un poco cansado, pero no por la película, sino más por el tema del transcurso de la hora. Pero, este, un momento que me queda a mí y que me gustó un montón fue cuando ya, este, llega Superman y están a punto de cortarle la cabeza a Stephen Wolf y, este, La Mujer Maravilla da el golpe final, ¿no? Pum, la cabeza cae adentro y hay este careo entre Darkseid y la Liga de la Justicia que ya está unida, ¿no? Por fin vemos a la Liga de la Justicia realizando un plan, ¿no? Porque ya Flash dice, ¿no? Ahora sí tenemos un plan, ¿no? O eso sí es un plan. Entonces, realizando el plan, uniéndose Superman y por fin vemos, ¿no? Congregada a la Liga de la Justicia y nos deja una posible señal de que hay una pelea a futuro contra este Darkseid, ¿no? Entonces, ese momento es espectacular. O sea, un momento favorito, favorito, podría ser la primera parte con las Amazonas. En general, esa secuencia me pareció súper chévere y volviendo a hacer una comparación con la de Willow, esta queda muchísimo mejor acompañada de una mejor banda sonora y muchísimas cosas estas que le agregó, ¿no? Entonces, sí es, diría, la mayoría en que salieron las Amazonas y podría ser la historia cuando cuenta la historia Wonder Woman, ¿no? Del pasado, de los dioses cuando lucharon contra Darkseid. La historia del CGI, la historia y el misticismo que se dio, a mí también me pareció súper chévere. Ahora, es la misma historia al final del día, ¿no? Porque la Mujer Maravilla nuevamente le cuenta, aunque le cuenta dando un paseo por el parque y toda la vaina. Pero en este corte Zack Snyder, como Zack Snyder tiene la costumbre de hacer, o bueno, al menos aquí se dio el tiempo de mostrar un poquito más a los dioses, la pelea. Entonces, este, eso nos permitió poder disfrutarla más, incluso mostrando ya a Darkseid, ¿no? A mí, yo veo las Amazonas, la parte de la batalla y las de El sueño de Batman. Esa me encantó con el Joker. La conversación entre Batman y Joker. Ve este Joker, que es de Jared, a comparación de cómo lo hizo en Escuadrón Suicida, totalmente diferente. O sea, no pensé que lo iban a, como que a mejorar un poco más su papel y que le daba una escena muy buena. Y eso, que lo han grabado por separado, con lo que leí, cada uno por su lado. Pero cuando era verlo ya así hecho, muy buena. Me encantó bastante esa parte. Para mí lo que más nos emocionó así personalmente, obviamente, es de la Mujer Maravilla. Todas esas escenas con la música de fondo, haciéndole mostrar como a alguien súper poderosa. El momento cuando están salvando también a los rehenes, se muestra así como que desafiante, ¿no? Y la música, la cámara lenta. Esas partes a mí, o sea, me hacían cara en shock. Y las últimas, al final también, cuando ya están derribando al enemigo. Esas, ¿no? Ah, y una de Flash también. Creo que son esas tres favoritas, ¿no? Al principio, la del final y la de Flash, cuando está corriendo, ¿no? Retrocediendo el tiempo, haciendo que todo se vuelva a ocurrir para esta vez sí salvar el mundo. Bueno, esa parte a mí me pareció súper genial. Esa escena en la que, digamos, aparece Superman, me gusta porque a diferencia de la de Widow, aparece Superman y acaba con todo, ¿no? Como van a entender que la ley de la justicia no sirve si no está Superman. Pero en esta, en esta de la de Snyder, aparece Superman y aún así pierden. Y, o sea, explota la caja y cuando Flash, y bueno, ahí le dan importancia mucho más a Flash que retrocede. En esa parte en la que él retrocede en el tiempo, vemos como el cuerpo de Superman es reconstruido, entonces va a entender que hasta él murió. Y claro, te da esa sensación de que ellos, estos personajes, estos superhéroes sirven unidos y por eso son la ley de la justicia. Sí, yo quería hacer una acotación con respecto al momento de Flash cuando estaba nuevamente, ¿no? Porque tenía que ayudar a Cyborg para que pueda ingresar o activar las cajas madres para poder separarlas. Y no pudo. En el primer intento, en el segundo intento, cuando ya todo se estaba destruyendo, hay una escena súper emotiva de Flash hablándole a su padre, diciéndole, papá, quiero que sepas que yo estuve aquí, ¿no? Que fue uno de ellos, uno de los mejores. Entonces, eso encaja mucho con la historia que Flash tenía con su padre, que nos muestran en el inicio, y es pero súper, súper emotiva y cobra mucho protagonismo. Al mismo momento, lo que tú mencionas, ¿no? El tema de mostrar la ley de la justicia, no depender de solo un personaje, teniendo en cuenta que Superman es muy, muy poderoso, sino que de cada uno, ¿no? Al final, el golpe final de la pelea no está dado por Superman, ni por Batman, sino por la Mujer Maravilla, pero apoyado absolutamente por todos, ¿no? Entonces, todo eso de ahí es lo que le da mucha, mucha fuerza a esta ley de la justicia y cómo te lo terminan por presentar. Esta conversación entre Batman y Joker, una escena que, digamos, si no aparece, no hay problema, es un sueño que pueda aparecer o no en la película, es el capricho de Zack Snyder de agregarla, pero es una escena que me gusta mucho porque transmite muy bien esta relación que hay entre, de amor-odio entre Batman y el Joker. ¿A ti qué te pareció esa escena, Luis? A mí me pareció súper chévere la interacción que tuvieron ellos dos, más de que se hayan grabado independientemente. La interacción entre ellos es, mucha gente, ya sea en las películas animadas o en los cómics, la ha visto y la siente como verdadera. Así se tratan o se tratarían ellos dos si estuvieran en esa situación. Te necesito, ahí no respondo cuál es la necesidad, pero es te necesito y es un Joker súper bromista que también no tienen nada más que hacer que aliarse a uno de sus enemigos preferidos, ¿no? Que es Batman. Entonces, la interacción que tienen ellos dos es súper chévere y cuando se recalcan estos momentos intensos que han pasado cada uno, también es muy chévere. O sea, en general, punto para Zack Snyder. A pesar de que, como dices, no... O sea, si la quitamos, no le agregan y no le resta nada la cinta. Claro, claro. Justo también yo iba por ese lado. O sea, que lo quite o no, probablemente no tenga mucha relevancia, pero al final del día es como que te deja ilusiones, ¿no? Te deja que, oye, quiero ver esto hecho realidad. Y no sé si a ustedes les pasó, pero cuando empiezan a mostrar los cortes ya finales, después de la pelea, cada uno está por separado reconstruyendo o haciendo sus cosas y te empiezan a mostrar estos detallitos. Tú dices, oye, que la película continúe, ¿no? Porque quiero ver más. Entonces, siendo esta una película de cuatro horas, luego quedarte con ganas de querer ver un poco más, es bastante positivo, ¿no? Para terminar, amigos, puntajes. Algo que no me da mucha atención, pero creo que a la gente le gusta los puntajes. ¿Cuánto le ponen el uno al diez a la Justice League de Zack Snyder Cut? No, y no voy a comparar, ¿no? Con la anterior. Es algo... Voy a imaginarme que es una película nueva que no la he visto. Entonces, yo le pondría un... O sea, igual siento que no es la mejor. Entonces, le daría un 7.5. Un 7.5. Yo mantengo mi posición con el puntaje. Rescato muchas cosas de la película. Por más que no es la mejor de superhéroes. Para hacer una película de cuatro horas, está bien ordenada, bien contada y te regala momentos súper épicos. Si no hubiéramos visto, dándole pausas y pausas para comentarlas, creo que no hubiéramos sentido la hora. Entonces, por eso yo le pongo el 8.5. Yo le voy a... Yo le pongo un 7.5 también. O sea, no es que como que haya sido... Y creo también mucha gente ya lo está sintiendo de que, wow, es una gran película de DC, ¿no? Pero no, todavía creo que falta. Así que me quedo con el 7.5. O sea, es que no es la... O sea, como dicen, como dije, ¿no? No es la mejor, pero tampoco está mala. O sea, está encima del estándar. Una película normal. Es mejor que Batman Superman. Muchísimo mejor que Superman, el hombre de acero. Quizás, sí, un 7.5 sería bastante justo, creo yo. Porque hay momentos... Le podemos quitar a la cinta. Son más fanfic que lo que le suman a la cinta. Es más fanfic, es más complacer al público. Realmente le va a sumar a la película, a la historia. Entonces, yo creo que por eso también el 7.5 no estaría mal. Yo también le pongo un 7.5. Es una película que sí tiene algunas cositas ahí que quizás no se pudieron mejorar. No es la mejor película de superhéroes, pero sí es una gran película de superhéroes. Que eso nos emocionó, que nos hizo saltar de nuestros asientos y que la disfrutamos muchísimo. Y si las personas que nos escuchan se preguntan, ¿y por qué al final sale El Marciano? ¿Y por qué este sueño? ¿Por qué se decidió por la película de Widow? ¿Qué cosa hizo Warner? Todo eso lo hablaremos en el siguiente podcast que va a estar en el canal de Club Cinema o en su Spotify o donde quiera, pero va a estar en Club Cinema. Así que nada amigos, hasta aquí con este podcast aquí en Sala 3. Espero les haya gustado nuestras opiniones. No somos expertos ni tratamos de hacerlo, simplemente la disfrutamos, nos emocionamos y queremos transmitirles eso. Espero les haya gustado. Denle like, compartan, comenten ustedes qué les pareció la película. Si quieren ponemos su puntaje. Y nada, nos vemos hasta el siguiente podcast donde hablaremos sobre las películas de los premios Oscar. Así que nada, cuídense mucho y nos vemos.